Pascu, felicitaciones con tu transferencia a Adol Den Haag. ¿Te gusta el Stadio Cars Jeans? Sí, me gusta mucho. Desde que he entrado, es muy acogedor y espero lograr grandes objetivos aquí. ¿Cómo se siente el contrato aquí? Estoy muy contento. Después de todas las cosas que había, es lo que me impulsó a venir aquí, a una gran liga y a disfrutar de este estadio y de esta afición. ¿Por qué elegiste por Adol Den Haag? Hombre, es una opción muy buena para mí, para el crecimiento en mi carrera. Y nada, espero que salgan las cosas muy bien y podamos ayudar al club. ¿Qué piensas de los Estados Unidos? Es un país que me gusta mucho. No he estado, pero es la primera vez que vengo y lo que he visto me ha gustado mucho. ¿Sabes a André Ratiu? Lo hemos firmado también en este periodo de transferencia. ¿Qué te ha dicho sobre Adol Den Haag? Sí, lo conozco de haber jugado antes contra él y nada, solo cosas buenas que ni me lo pensara que viniera. Y muy contento también por tener una persona que conozco aquí y espero que salga todo bien. ¿Cómo conoces a André? Lo conocí de jugar contra él. He jugado tres o cuatro veces y también por mis agentes que lo llevan también y es una muy buena persona. ¿Qué tipo de jugador es Pascu? Un jugador polivalente. Puede jugar en varias posiciones, tanto medio como en banda, incluso detrás del punta. Y que trabaja para el equipo. Estaba jugando en España en 18. ¿Puedo comparar con uno de los conocidos españoles que sabemos? Bueno, me compararía con algún jugador polivalente tipo Sergi Roberto, Saúl Ñiguez, que pueden jugar en varias posiciones como yo. ¿Qué pueden esperar de ti? Sobre todo trabajo, ilusión y muchas ganas para conseguir los objetivos del club. ¿Cómo estás? Me siento bien. Falta ahora entrenar con los compañeros y ver cómo estamos, pero bien. He jugado en Valencia por un par de años. He entrenado regularmente con el primer equipo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Es un paso adelante porque coges el ritmo de lo que es la primera división y aprendes mucho de esos jugadores que tienen mucha experiencia. Finalmente, ¿qué quieres decir a los fans de André? Tengo muchas ganas de poder venir aquí a jugar. Espero que con el coronavirus todo avance a mejor y puedan venir a vernos. Y sobre todo, que disfruten de lo que vamos a hacer esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!